Tras los debates generados en torno a la sanidad pública de Castilla y León en las últimas semanas, Antonio María Sáez ha querido comparecer en las Cortes para exponer los resultados de varios informes que arrojan datos positivos sobre la situación de esta materia en nuestra comunidad. Nuestra comunidad es la de mayor accesibilidad y eso se constata con las cifras de frecuentación y se relaciona desde luego con un importantísimo despliegue de consultorios locales, el 36% de todos los existentes en España y las mejores ratios de médicos de familia y de enfermería en atención primaria. El informe de indicadores de salud publicado en 2017 arroja que Castilla y León se encuentran entre las comunidades con mejores datos de esperanza de vida y buena salud. Más factores de riesgo, menor mortalidad, tiene una conclusión provisional y es que la asistencia sanitaria está funcionando razonablemente bien. El consejero de Sanidad también ha querido hacer referencia a las listas de espera. El número de pacientes en espera quirúrgica, la tasa por mil habitantes, era en Castilla y León de 11,03, un 18% inferior a la media española que era de 13,43. Esto sitúa a nuestra comunidad autónoma como la cuarta con menor número de pacientes en espera quirúrgica. En cuanto al gasto sanitario, 2018 es el año con mayor presupuesto para la sanidad pública en Castilla y León. 3.558 millones de euros. Presupuesto superior al del año 2010, como se ha reclamado en esta comisión y en esta Cámara, que se recupere el presupuesto del año 2010, que hasta este año fue el mayor en la historia de la sanidad pública de Castilla y León. La privatización ha sido otro de los asuntos a debate y sobre el que Sáez ha querido hacer alusión en su comparecencia. En términos de gasto en conciertos, nuestra comunidad, como es conocido, es la segunda con menor gasto en conciertos con centros privados. Concretamente, el 4% de nuestro presupuesto se destinó en el último año a gasto en conciertos, mientras que la media de las comunidades autónomas españolas llegó hasta el 9,6%. Finalmente, el consejero ha pedido a todos los grupos políticos su colaboración para legitimar y mejorar la sanidad en nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.